Vamos a hacer un juego, ¿está bien? Donde vamos a ser parte de todos los que estamos acá y los que están afuera sí quieren ser parte también, están más que bienvenidos. Nos vamos como a remontar en cierta parte a nuestra niñez y les voy a explicar más llegado al final de la canción. Así que esta canción también me gusta mucho, es romántica, así que se la pueden dedicar a su novia. Inclusive estando con su pareja se la pueden dedicar a la otra pareja también, eso es muy válido. Así que queda a quité de ustedes y a su conciencia esa noche cuando se apuestan pueden dormir tranquilos. ¿Está bien? ¡Bien! ¡Sale muy caro! ¡Uf! ¡Bien, paniche! ¿Va cómo quedó? ¡Está muy chiquito! ¡Ya! No, es verdad, es verdad. El objetivo principal de esta noche o lo que nosotros llevamos y cargamos es disfrutarlo y olvidarnos los problemas por un rato, ¿ok? Los problemas están, están situados en nuestros días. Así que hoy, mediadamente, también nosotros cargamos con bastante rato. Es dejarlos, no olvidarnos, dejarlos por un ratito, dejar la cotidianidad y disfrutar de una noche diferente, distinta, que hasta inclusive tal vez única, depende de cómo uno lo sienta. ¡Gracias! 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 Ahora apagalo, y ahora prendelos! ¡Gracias! ¡Gracias! Y los mismos para ustedes ¿Ok? ¡Gracias! cada cotidianidad hay cosas que se nos truncan y que no nos sale como nosotros queremos pero el tiempo y la fe que mueve montaña son los procedimientos necesarios para que depende de lo que pasa el tiempo de Dios las cosas sucedan ¿está bien? ustedes se escucharon su petición nos volcamos a la petición de ustedes sumado a un show ¿está bien? nos elevamos y nos vamos a la petición ¿te parece? escuchá hola ¡wow! 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 dejalo ahí dejalo ahí dejalo ahí vamos arriba a este lado ¿ok? unifiquemos las luces y mostrémosle al cielo y a Argentina que quede flamado lo que es esta fiesta ¡wow! ¡wow! que es la única realmente a la que todos estamos haciendo para tener una manera inconsciente ¿está bien? nos elevamos ahora sí se evita en un canto único irrepetible inigualable le agradecido a Dios por un día más de vida y por las cosas venideras inclusive hasta por los problemas que vamos a tener ¿ok? ¿listo? ¡wow! 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 acáacağım �strée ¡wow! 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 ¡Gracias por ver!